Está en el sector medio del terreno, dominando la Kertraida. Tenemos 75-14, 1-0 lo vence el Fagner frente al Celtic en Rotterdam. En la maniera, aquí está Ivanusets, la tiene que dejar para Stengs por el costado de la derecha. Vértice grande, la va dejando para Linger. Hay peligro en el área, va el cabezazo, queda corta la pelota, va para Liriza. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡La bombea, la bombea, la bombea! ¡Gooooool! ¡Sí! ¡Gritalo! ¡Volvete loco! El Fagnero regresa con todo a la máxima expresión en la UEFA Champions League. ¡Sí! ¡Sí! ¡A Liriza! ¡Minuto 75! ¡El rojo y blanco está 2-0 arriba! ¡Ali Reiza! ¡Ali Reiza! ¡Y a Hambax! ¡Ali Reiza! ¡Ali Reiza! ¡Ali Reiza! ¡Y a Hambax! ¡Se cera en la bota derecha de puro gol, de puro aliento, de puro grito sagrado! ¡Le pegó una bombinia extraordinaria! ¡Y me emociona hasta las lágrimas porque este es el fútbol que le gusta a la gente! ¡Este es el fútbol! ¡La máquina de Arnest Slott! ¡Fagnero 2! ¡Celtic! ¡Celtic no tiene nada! ¡Y vos lo vivís acá en la pantalla de los videos bombásticos!